...contigo Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena, el abandono, son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Tengo un pobre corazón que a veces se rompió Se apagó, pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón, perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante, que me pida que lo amé Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Que milagro tiene que pasar Para que me ames Que estrella del cielo ha de caer Para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando Porque te sigo amando y dejas Desangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar Solo no puedo Y sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuantas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa En un cuadro imaginario Le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Cuanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca Sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana Y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer Como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada El café por la mañana Enredarme entre tus ramas Que me mires de reojos Y cometo una imprudencia Que mis gestos y mis labios Sean de toda tu recompensa Doy mi alma Doy mi cuerpo Doy mis huesos Te entrego todo Hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos Para verme en tu mirada Te doy mi almohada La de pluma Es la que amas Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida Muero por tus besos Por tu ingrata sonrisa Con tus bellas caricias Eres tu mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por besarte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Gracias por ver el vídeo Por mucho que pasen los años de largo es tu vida Me delata la mirada, hacerme tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin direcciones, pisada y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte, el mundo me da vuelta Tú me descontrolas, no paro de pensarte A ti me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte, el mundo me da vuelta Tú me descontrolas, no paro de pensarte A ti me la paso imaginando que contigo me casé Y por siempre te amé